Me acompaña en este momento Rosemary Marbele, ella es parte del elenco del Bros, una serie muy importante que se va a estrenar aquí en Colombia. Háblanos un poco sobre tu trayectoria profesional. Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí, por compartir este momento tan importante con nosotros, la presentación de nuestro primer capítulo. Hablándote un poco de mi trayectoria, soy actriz venezolana, desde los 15 años estoy trabajando en televisión, he tenido la oportunidad de participar en diferentes series juveniles, dramáticos, musicales, teatro. Y bueno, ahora Colombia me abre las puertas en este gran proyecto, como lo es el Brons, como protagonista, cosa que agradezco muchísimo no solamente a Caracol, a Fox Tele Colombia por la oportunidad, sino también a toda Colombia en general, esperando que todas las personas en casa también me abran las puertas de sus hogares y disfruten al máximo esta experiencia que va a ser el Brons. Háblanos un poco sobre tu papel en esta serie. Bueno, mi personaje se llama Juliana Luna, es una chica de 17 años, como yo creo que la mayoría de las chicas a esta edad, con su toque de rebeldía, de inocencia también, porque sigue siendo una niña, a pesar de que tiene unos grandes valores inculcados por su familia, pues precisamente esta familia se está viendo afectada por diferentes situaciones, hay una ruptura, cosa que obviamente la empieza a afectar ella personalmente. Precisamente por estos problemas que están sucediendo, ella cae en las manos equivocadas, empieza a creer en un muchacho que le hace creer en el amor, que la empieza a ilusionar, cosa que a lo mejor ella nunca había vivido. Entonces, bueno, como te digo, cae en las manos equivocadas, está en el momento menos indicado, a la hora menos indicada, y termina cayendo en este lugar tan fuerte, tan oscuro como es el Brons, por su inocencia. Ya estando acá en el Brons, pues, tiene que enfrentarse con toda esta realidad tan dura para ella, sin embargo, es una chica con mucha fortaleza, cosa que la va a ayudar a salir adelante durante todo este proceso, conocerá el amor en el Brons, cosa que, bueno, que nadie se imagina que en un lugar tan oscuro puedas conocer el amor, la amistad, la esperanza, y la lucha que nunca va a abandonar, bueno, hasta el final de la historia que veremos qué pasa. Así que, espero que se lo disfrute muchísimo. ¿Qué crees tú que quiere mostrar el canal Caracol con esta serie? Bueno, sin duda alguna, no solo mostrar la realidad de un lugar que existió, una realidad muy dura que no todo el mundo conoce, no todo el mundo sabe lo que pasaba después, o sea, al pasar las puertas del Brons. Muchas veces escuchamos historias, cosas, pero no sabemos lo que realmente sucedió. Aquí queremos mostrar un poco de la realidad, sin embargo, queremos mostrar también lo positivo, o sea, cómo personas que, sin embargo, viviendo o estando en ese lugar tan oscuro, podían conocer el amor, lograron salir de ese lugar. Y también yo creo que una de las cosas más importantes que Caracol quiere mostrar con este proyecto tan maravilloso es que la historia no se repita, ¿no? Enseñar un poquito en la casa que, bueno, que estas cosas de verdad suceden. Muchas veces pensamos que no nos puede tocar a nosotros. Y sí, te puede tocar a ti, le puede tocar a un primo, a un amigo. No tiene nada que ver con estrato social, no tiene nada que ver con crianza. Puedes caer como cayó Juliana, simplemente por inocencia, como puedes caer por vicio. Y cómo, lo que te digo, no tiene nada que ver con estrato social, cómo puedes caer en este mundo. Entonces, bueno, con esta serie vamos a enseñar un poco toda la esperanza, todo lo que la gente vivió en este mundo y cómo se puede salir de ahí. ¿Por qué no se la pueden perder los colombianos? Bueno, no se la pueden perder ni un solo minuto desde el capítulo 1, porque es una serie que los va a mantener pegados al televisor, van a estar completamente enganchados con la historia, van a reírse, van a enamorarse, van a sufrir, van a llorar, porque no les miento, de verdad, es una historia muy dura, pero que también es tan bonita y tan hermosa. Tiene de todo un poco, entonces es una montaña rusa de emociones que no se pueden perder. De verdad va a estar muy buena, así que ya saben, a partir de este martes a las 10 de la noche por Caracol, no se pueden perder ni un minuto del Bronx.